Hola cáncer, bienvenido a mi canal. Bueno, si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Hoy vamos a utilizar este oráculo que es muy bonito, el oráculo de los ángeles. Es como que inicias algo, empiezas con algo. Es como muchas veces decimos, empezamos de nuevo, volver a empezar. Te están hablando de volver a empezar. Es como que empiezas desde cero en algún momento con algo de trabajo laboral, profesional, algún proyecto, algún proyecto económico que vas a empezar y te va a cambiar, digamos, va a cambiar el rumbo de tu vida, en este nuevo empezar, en este nuevo comenzar. Porque muchos estáis actualmente en una situación que no te está beneficiando nada. Debes de liberarte de algunos apegos a los resultados. Enfoca lo que quieres conseguir. Enfócate, pon el foco en lo que tú quieres conseguir, en lo que quieres hacer. Es muy importante, sobre todo para algunos que quieren iniciar un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento, quieren poner algún negocio, alguna cosa. Enfócate, pon el foco en lo que quieres hacer, en lo que quieres conseguir. Es muy importante para que las cosas se empiecen, digamos, a resolver. Porque ahora mismo estáis en una situación que no te beneficia. Puede ser que estés en un trabajo donde no puedes expresar tu creatividad, no puedes hacer lo que quieres. Entonces, este trabajo no te está, digamos, ayudando lo que es en tu crecimiento personal. Así que es importante que te pares a lo mejor un poco a diseñar lo que quieres en tu vida. A veces es muy importante hacer un parón y pensar qué es lo que queremos hacer, dónde queremos estar, cuál es nuestro propósito de vida. Es muy importante, importantísimo. A veces vamos por la vida dando bandazos de un sitio para otro, haciendo una cosa, haciendo otra. Pero es muy importante que entendamos nuestro para qué, para qué estamos aquí. Importantísimo. Está claro que hay un nuevo comienzo, un nuevo comienzo de trabajo, un nuevo comienzo de ilusiones, un nuevo comienzo de objetivos. Inicias como una nueva trayectoria profesional, un nuevo comienzo ahí en tu vida. Por lo tanto, importantísimo, te vuelvo a repetir, el foco. Tus planes, cuando empieces a tener unos planes definidos, las circunstancias y las personas van a llegar a tu vida para que eso se realice, para que eso lo consigas. Vas a verte en una posición económica muy buena, muy interesante y muy buena, porque tus planes se van a dar y van a ir de maravilla. Económicamente vas a tener un ascenso, tus sueños se van a cumplir. Vas a tener un gran éxito, también mucho trabajo, lógicamente. Pero vas a tener un ascenso rápido y muy bueno. Pero toma decisiones, toma ya las decisiones, porque tomando decisiones vas a modificar tu situación actual. Tu situación actual se va a modificar. Pero toma decisiones, no te quedes impasiva, no te quedes impasivo de que, bueno, pues ya veré lo que hago, ya veré lo que organizo. No. Toma decisiones. Porque vas a tener la ayuda para tomar esas decisiones. Vas a tener la asistencia, acuérdate de lo que te digo, vas a tener la asistencia del arcángel Miguel en tu toma de decisiones. Por lo tanto, no te vas a equivocar, porque tienes contigo al arcángel Miguel. Y vas a tener que afrontar retos, pero no vas a estar solo. Olvídate de los pensamientos negativos, yo no puedo, no lo voy a conseguir. Olvídate, olvídate de esos pensamientos negativos. Y pasa a la acción, toma decisiones, pasa a la acción. Y retírate de ataduras que a lo mejor te mantienen atado a un trabajo que no te está proporcionando ingresos económicos, solo sacas para sobrevivir, rompe ataduras. No tengas miedos, vas a estar asistido por los seres de luz en todo momento. Confía en ti, confía en ti, confía en ti porque lo vas a conseguir. Dentro de muy poco te vas a ver en una posición económica muy, muy buena. Así que, en marcha. Si no te ves con fuerza, si no te ves que puedas afrontar ciertas situaciones, ahora mismo estás pasando por complicadas, déjalo en manos de tus seres de luz, de tus guías espirituales. Ellos te van a sacar de la situación en la que te mantienes. Ellos te van a ayudar a que salgas adelante. Sea optimista y ve donde tu pasión te esté llevando. Porque ya ahora vas a estar listo, en muy poco tiempo, vas a estar listo para todos los retos que se te presenten. Porque se presentan oportunidades, caminos abiertos, oportunidades. Adelante. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo están en una relación sentimental de pareja. Vamos a ver cómo están las energías. Muchos vais a emprender un proyecto empresarial, una nueva colaboración, vais a estar trabajando en un nuevo proyecto. Por lo tanto, algo nuevo viene, os vais a, digamos, vais a empezar un nuevo proyecto. Confía, porque es una oportunidad de negocio que se te va a presentar, una oportunidad laboral impresionante, donde va a haber unos ingresos buenísimos. Afirmaciones. Lleva un libro de afirmaciones, afirmaciones positivas, que es lo que, digamos, va a hacer que tú estés con un nivel de vibración muchísimo más alto. Deja atrás viejos hábitos. Cambia de hábitos. Empieza con hábitos nuevos en tu vida, en tus rutinas, en tu día a día. Empieza con nuevos hábitos. Vas a saldar alguna deuda, también. Un nuevo hogar, un traslado, una mudanza. Alguien viene a tu casa a vivir. También alguien se puede marchar de tu casa. Muchos vais a tener una transformación interesante en cuanto a vuestro crecimiento personal, vuestro crecimiento interior y vuestra evolución espiritual. Vuestra vida amorosa, digamos, que en poco tiempo va a transcurrir como muy romántica. La relación va a pasar a ser una relación muy... Una vida romántica y para mejor impresionante. Muchos tenéis que tener más contacto con vuestro hijo. Vuestro hijo se está demandando atención. Como más mimos, como más... Más de expresarle cariño. Está demandando atención. Mira a ver a quién tienes que perdonar. Ahora mismo te están hablando, te están diciendo que algo tienes que perdonar. O una situación o alguna persona tienes que perdonar a alguien. Practica el perdón. Porque te liberarás de iras, de resentimientos y descubrirás cómo avanzas. Mira y observa a quién tienes que perdonar. Practica el perdón. Lo que estás esperando, las preguntas que tienes para cuándo se va a resolver una determinada situación, te están hablando que en primavera. En primavera vas a ver manifestados tus deseos. En primavera, lo que estés preguntando en estos momentos. La respuesta es que te llega en primavera. Puede ser que la persona, la pareja con la que estás evolucione, avance, pida que conviváis juntos. El caso es que a tu pregunta esto se produce en primavera. De todas formas, vamos a sacar el mensaje de Los Ángeles. ¿Con qué mensaje se quieren comunicar contigo ahora mismo Los Ángeles? Bueno, te están diciendo que mantengas el equilibrio, que es muy importante. Que puede que estés trabajando en varios empleos a la misma vez o varios proyectos y que conviertas tu vida en una diversión. Que mantengas el equilibrio, sobre todo que mantengas el equilibrio con tu relación, si tienes hijos, en la pareja, en la casa, en el hogar. Mantengas, tú eres el foco, la base del equilibrio en la pareja y en la familia. Bueno, vamos a ver cómo están las energías ahora para las personas que no tienen una relación de pareja. Que no tenéis ningún compromiso de pareja. Bueno, vamos a dejarlas. Como que quieren hablarnos, quieren hablarnos. Bien. Están diciendo que dejes de forzar las situaciones, que dejes de forzar y de controlarlo todo. Que dejes fluir las cosas. Porque cuando tú estás intentando controlar esto, lo otro, lo de más allá, te estás cerrando las puertas. Libera, libera, libera. Deja que todo fluya. Deja que todo fluya. Porque te llega. Economía de la buena. Un avance económico importantísimo. Porque muchos también vais a estar en un proyecto empresarial. Va a llegar un proyecto empresarial nuevo. Vais a tener una evolución. Una evolución hacia vuestro interior. Hacia el ser espiritual que todos tenemos dentro. Pero deja que fluyan las cosas. Deja que fluya. Porque las posibilidades que van a llegar son infinitas. El universo, Dios, la fuente, como quieras llamarlo, tiene planes maravillosos para nosotros. Y nosotros interrumpimos esa llegada de esas bendiciones. Vas a saltar una deuda porque vas a tener unos ingresos económicos fantásticos. Vas a saltar una deuda. Bueno, pues algo llega maravilloso. Algo llega maravilloso. Que vas a encaminar tu propósito de vida. Vas a conocer a una persona. Vas a conocer a un ser espléndido. Va a haber una relación romántica maravillosa. Y esta relación termina en matrimonio. Un nuevo hogar. Hay un cambio de domicilio, de hogar. Para muchos alguien viene a vuestra casa. O alguien se va de vuestra casa. O tú te cambias. Porque empiezas una nueva relación y una nueva convivencia en pareja. Pero hay un traslado de hogar. La energía de los niños está muy presente aquí en los que estáis ahora mismo sin pareja. La energía de niños está muy presente. Todo esto llega en otoño. Es cuando vas a ver realizados tus sueños, tus deseos. Deja fluir. Deja fluir las cosas. Con carácter. Parezca que es mucho tiempo. El tiempo pasa muy deprisa. Pero en el otoño vas a ver concluidas muchas metas, muchos objetivos y muchos sueños. Vamos a quedarnos por último con este mensaje de los ángeles que tienen para ti. Para esa pregunta, para esa duda que tenías. Vamos a ver qué mensaje, qué te quieren hablar, qué te quieren decir los ángeles. Entonces, el arcángel Miguel te dice que practiques la meditación silenciosa. Que necesitas también más horas de sueño, de tiempo libre. Y que procures aliviar tu estrés. Relájate. Relájate sobre todo y deja de querer controlar las cosas. Dejan que fluyan. El arcángel Miguel te está diciendo que practiques la meditación silenciosa para callar tu mente, para callar tus pensamientos. Porque nosotros no somos nuestros pensamientos. Cuidado con eso. Quedaros con el dato. Nosotros no somos nuestros pensamientos. Acalla tus pensamientos. Descansa más horas. Sal más al aire libre. Disfruta de tu tiempo libre. Y así aliviarás el estrés. Bueno, pues espero que muchas de tus preguntas o por lo menos alguna pregunta te haya quedado respondida. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. ¡Feliz día!